Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2014. Líderes en materia de emprendimiento, economía en Venezuela. Hoy vamos a hacer una conexión remota con el licenciado en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Juan Marromero, quien además es máster en periodismo electrónico. Es periodista de Televisión Española desde el año 1985 con responsabilidad en los telediarios de Televisión Española y entre 2007 y 2012 ha sido editor de informativos del canal 24 Horas. En la actualidad es director y presentador del programa televisivo Emprende y Emprende Digital y, bueno, ha recibido diversos reconocimientos internacionales y, por supuesto, nos interesan las alianzas de Gerencia para Todos a nivel internacional con un programa de tanto prestigio y alcance como es Emprende en Televisión Española. Adelante, Juan Marromero. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, encantado, bueno, buenos días allí, encantado de saludaros. Es un verdadero placer poder conocer cómo hacéis la radio allí en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros aquí en Venezuela vemos muchísimo el programa Emprende porque resulta una referencia internacional importante en España y Europa y queremos primero conocer cómo surgió esta iniciativa de parte del licenciado Juan Marromero. Apreciamos mucho tu programa, Juan Marromero. ¿Cómo iniciaste este emprendimiento, este programa tan importante en España y en Europa? Fue casi por casualidad. Yo era director de los desayunos de Televisión Española y me cesaron para poner a otra persona, algo habitual en los medios de comunicación. En ese momento ya aproveché y le comenté al director de los servicios informativos que me gustaría hacer un programa sobre emprendimiento en Canal 24 Horas y me dijo que sí. Y ahí empezamos, empezamos prácticamente sin medios, Luis Oliván y un servidor intentando hacer lo que podíamos, improvisando, inventando, innovando a cada paso porque al final estábamos prácticamente solos. Lo cierto es que nos dejaron hacer el programa, pero nadie creía en nosotros y entonces tuvimos que trabajar mucho más duro. Luego tuvimos suerte, nos llegó un premio en 2014 en enero, parece que la cosa cambió. En febrero de marzo llegó otro, empezaron a llegar premios. Al final, ahora mismo en la actualidad, contamos con 29 premios nacionales e internacionales, tanto en España como en Las Vegas, Silicon Valley, en la sede de Google, como en Bruselas un par de ellos. Y entonces, pues los premios pueden servir para el ego, que sirven en ocasiones, pero sobre todo sirven también para que la gente nos apoye. Y los gente cada vez nos apoyó. Sí, y además, Juanma, sirven también para crear audiencias interesadas en temas tan importantes que generan empleo y fuentes de riqueza. Ya vamos a regresar en esta conversación tan agradable con nuestro amigo Juan Marromero. Él es el director y presentador en Televisión Española del programa Emprende y Emprende Digital. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y estamos haciendo una conexión remota con el licenciado Juan Marromero. Él es el director y presentador del programa en Televisión Española Emprende. Y hay algo muy importante que queremos saber, Juanma. ¿Por qué es tan importante el emprendimiento en España y en Europa? El emprendimiento es importante porque, de hecho, la Unión Europea dijo hace apenas unos meses que hacen falta a 25 millones de emprendedores de aquí a 2020 y poco. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que emprender. Pero también significa que no hay que emprender por emprender, que no todo el mundo vale para emprender. Y hay gente que es mejor que no monte una empresa. ¿Por qué? Porque al final están pidiendo a lo mejor dinero a sus padres que se acaban de jubilar y los arruinan y sus últimos años de vida se los amargan. Hay que emprender pero con sensatez. ¿Por qué es importante emprender? Porque el emprendimiento conlleva innovación y en esta época en la que estamos viviendo la transformación digital la innovación es esencial. Si no innovamos no vamos a conseguir nada. Por eso España necesita emprendedores. Pero no nos olvidemos que además de emprendedores, que no todo el mundo tiene que emprender, recordemos, necesitamos médicos que no son emprendedores, que trabajan en un hospital y nos operan a corazón abierto. Policías que regulan el tráfico. Maestros que enseñan a nuestros hijos en el colegio. Todas esas personas no son emprendedores pero son muy importantes para la sociedad. Hace apenas un par de años en España parece que el que no era un emprendedor era un pobrecillo. Y no, no es así. Hay gente que tiene que emprender y gente que no tiene que emprender. ¿Por qué es importante? Porque al final va a conseguir mover la economía, la española, la europea, la latinoamericana y cualquier economía donde haya emprendedores. Hemos visto grandes empresas que lo que han logrado ha sido crear miles de puestos de trabajo. Eso tiene que ser nuestra finalidad porque cada vez que creemos un puesto de trabajo, hay un padre o una madre que tiene para meter un litro de leche en la nevera, en el refrigerador. Muy bien, mire, Juanma, quisiéramos seguir conversando contigo sobre puntos de alcance también del programa. Ya tú lo has dicho muy bien, no todo el mundo puede emprender, deben tener también el set mental adecuado para ello. De eso vamos a conversar al regreso de esta pausa. Seguimos en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo hoy haciendo una conexión remota con el señor Juanma Romero, director del programa Emprende en Televisión Española y también está con nosotros nuestra analista Andrea Mantilla que va a conducir esta parte del programa. Adelante, Andrea. Licenciado Juanma, ¿nos podría comentar qué relaciones internacionales ha tenido gracias a sus programas? Pues, mira, Andrea, hemos viajado por diferentes países, principalmente de América. Nos habría gustado ir a Latinoamérica, todavía no hemos ido, pero estamos en ello. Hemos estado en San Francisco varias veces, también en Bruselas, en Irlanda y en otros sitios más o menos, bueno, excepto San Francisco, Estados Unidos y demás, cercanos a Europa. Y en todos ellos hemos encontrado algo común para todo el ser humano, que es la sonrisa. Cuando tú llegas a un sitio y sonríes, como esa sonrisa que sabemos que tiene Andrea Mantilla, porque estamos viendo una fotografía de ella, pues te da alegría, te da confianza. Eso es parte del alma de las personas. Cuando tú ves a una persona triste, te da pena. Si ves esa sonrisa, cuando tú eres emprendedor y vas a pedir algo, tienes mucho más fácil conseguir que te lo concedan. Si vas con cara de pena, van a decir, este no se fía ni de sí mismo y no se lo vamos a dar. Si llevas una sonrisa, tienes la mitad del camino hecho. Porque la sonrisa al final es el espejo del alma. Muchas gracias, señor Juanma. Este, le quería preguntar también si tiene convenios con algunas universidades. Convenios oficiales no, pero colaboramos con universidades en dos sentidos. Por un lado, el programa en sí, porque cuando una universidad tiene algún evento o alguna acción importante, procuramos darle visibilidad para que se note que la universidad trabaja y funciona. Y luego, independientemente de eso, a título particular, yo imparto conferencias y seminarios, y lo hago en universidades y en centros privados. Pero digamos que nuestra principal función ahí es ayudar a la universidad, porque la universidad es la que está formando a los futuros profesionales. Sean emprendedores o no, que a veces tienen que serlo y a veces tienen que no serlo. Excelente. Se está formando a los profesionales. Excelente, Juanma. Tenemos buenos profesores. Por eso, felicitamos al programa de Televisión Española Emprende, porque mientras más información sobre esta materia tan importante y también tan delicada tenga la colectividad, mejor va a ser la tasa de éxito de los emprendimientos. Ya vamos a continuar en breve esta conversación con el licenciado Juanma Romero, director de Emprende y Emprende Digital en Televisión Española. Ya regresamos. Seguimos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Gracias por la interacción a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy estamos haciendo conexión remota con el licenciado Juanma Romero. Él es el director y presentador del programa Emprende y Emprende Digital en Televisión Española. Estamos ampliando las relaciones internacionales de Gerencia para Todos. Y le preguntamos a Juanma Romero, ¿qué tan importante es la tecnología para los emprendedores y también por qué creó, además de la iniciativa de Televisión Española, Emprende, Emprende Digital, esta división adicional? ¿Por qué? Pues la tecnología es esencial, pero no es lo más importante. Al final lo más importante es la relación humana. Tú puedes tener muy buena tecnología, pero si no tratas bien a tus trabajadores, si tus clientes no están contentos, por muy buena tecnología que tengas, no te va a servir de mucho. En cuanto a Emprende y Emprende Digital, en su momento se decidió que hubiese dos formatos diferentes de programa. Emprende más dedicado al tema, digamos, offline y Emprende Digital a todo lo digital. Al final, en esta última temporada, desde hace apenas un mes, hemos cambiado de nuevo y ahora solamente existe Emprende, pero en dos versiones, una que se emite los martes y otra los jueves. ¿Qué relación tiene con lo digital? Bueno, es que al final todo es digital. De hecho, nosotros estamos haciendo la transformación digital en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo? Pues emitimos Emprende en directo a través de Facebook Live, también de Periscope, en Twitter y, por supuesto, también a través de YouTube. Esa es nuestra pequeña aportación a toda la transformación digital. Pero no nos olvidemos que aunque lo digital es importante y la tecnología, alguien tiene que haber que plante patatas y tomates y otras cosas para que nos podamos alimentar. Es decir, que no todo el mundo tiene que hacer tecnología y no todo es tecnología, porque la tecnología no se come. Muy bien, vamos a hablar de ese tema, qué comer, cómo comer y cómo emprender, luego de la siguiente pausa, con el director y presentador de Televisión Española del programa Emprende y Emprende Digital, Juan Marromero. Sigan con nosotros, no se despeguen. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo en Venezuela y también, por supuesto, a nivel internacional, haciendo conexión remota el día de hoy con el presentador Juan Marromero del programa Emprende y Emprende Digital de Televisión Española. Y estamos también con nuestra analista, Andrea Mantilla, quien va a hacer algunas preguntas muy importantes. Claro. Señor Juan Marromero, ¿nos podría comentar sobre sus libros Píldoras para Emprender y que se entere todo el mundo, ya que tenemos entendido que usted es el coautor? Sí, bueno, que se entere todo el mundo lo sacamos hace cuatro años aproximadamente y se trataba de ver toda la visión de cómo tienen que ser las relaciones con la prensa, de cómo conseguir que los periódicos publicen tus informaciones, las televisiones te saquen y también las redes sociales. Por eso hicimos dos partes. Marta Aguilar se encargó de la parte, digamos, digital, de redes sociales y demás, y yo me encargué más de la parte, digamos, offline, la tradicional. Y al final todo esto también se traduce un poco en cómo nos relacionamos con los periodistas. Al final muchas veces piensas que la mejor forma de que un periodista saque tu información es invitándole a comer o haciéndole un regalo. Y no. Lo mejor es que le des una buena historia. Eso en cuanto a que se entere todo el mundo. Píldoras para emprender se sacó con la colaboración ya de al menos 25 o 30 colaboradores del programa, cada uno en diferentes sectores, internacionalización, redes sociales, comunicación, etcétera, etcétera. Que, por cierto, vaya por su tercera edición. Y este 14 de febrero, día de San Valentín en España, sacamos Emprender en la era digital, que cuenta con 37 expertos de... 47, perdón, de diferentes categorías donde se habla de todo el proceso de la empresa. Desde que tienes la idea hasta que te internacionalizas. Al final de lo que se trata, porque esto no da dinero, no nos engañemos, de lo que se trata es de que este libro sea útil, estos libros sean útiles para la gente, para cuando tiene que emprender o cuando tiene que hacer, realizar algunas acciones determinadas en su empresa. Vamos a seguir esta conversación con el licenciado Juan Marromero, director y presentador del programa Emprende y Emprende Digital de Televisión Española. Sigan con nosotros, no se despeguen. Seguimos, seguimos en gerencia para todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Desde el año 2006, líderes en este tema y ahora desarrollando actividades internacionales, en este caso haciendo conexión remota con el licenciado Juan Marromero. Él es el director de Emprende y Emprende Digital que se transmite en televisión española. Y queremos conocer cuáles son las características del emprendimiento en España. Si hay alguna característica especial, si es algo uniforme a lo largo de Europa o España tiene características especiales, Juan Marromero. Bueno, en España hasta hace poco lo de emprender estaba complicado porque la gente no quería emprender, todo el mundo quería ser funcionario y tener un sueldo fijo. Con la crisis económica los sueldos de los funcionarios bajaron y ahora nos encontramos con los que son lo que denominamos milieuristas, que son las personas que ganan mil euros o menos al mes, que vendrían a ser al cambio ahora mismo prácticamente mil dólares americanos. Bien, esto ha cambiado porque, claro, la gente dice yo no quiero ser milieurista, quiero ganar más dinero. ¿Y cómo lo gano? Pues evidentemente en una empresa está complicado. Tienes que montar tu negocio. Hay muchas empresas que se han creado precisamente por esta situación. Muchas fracasan. Recordemos que el 85% de las empresas que se crean no llegan a los tres años de vida y entonces eso también hay que considerarlo. ¿Características especiales del emprendimiento en España? Bueno, pues que en principio el gobierno ayuda a lo que en otros sitios. Es decir, nada. Pone dificultades como en todos los sitios. No se trata tanto de que te den dinero, que a veces lo dan o a veces se les pide, sino de que no pongan palos en la rueda de tu carro cuando estés intentando andar. Tenemos la ventaja en España en cuanto a emprendimiento que somos europeos, pertenecemos a la Unión Europea y ahí hay muchas ayudas, muchas subvenciones y también hay mucha formación y mucha posibilidad de que una empresa que se crea en España pueda trabajar en cualquiera de los países de la Unión Europea sin tener trabas burocráticas ni trabas tampoco aduaneras. Eso es importante. Pero al final lo único que podríamos decir es que en España hasta ahora era diferente lo del emprendimiento porque la gente quería ser funcionarios, empleados públicos y ahora ya se han dado cuenta que siendo empleados públicos prácticamente no van a llegar a final de mes con su sueldo y entonces se plantea el emprendimiento. Y ha sido una vía para autoemplearse y también para dar empleo a otros. De eso vamos a seguir conversando con Juanma Romero, director y presentador de Emprende y Emprende Digital en Televisión Española. Ya regresamos. Muchísimas gracias por la interacción aquí en Gerencia para Todos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy haciendo conexión remota. Gracias también a nuestra analista internacional Andrea Mantilla, quien hizo todo el lobby necesario para esta conexión con el licenciado Juanma Romero, periodista muy destacado en Televisión Española, que conduce el programa Emprende y Emprende Digital. Y Juanma, queremos hablar en este bloque de la universalidad del emprendimiento y además de la unión natural que existe entre España, Venezuela e Iberoamérica. Y este tema de emprendimiento, cómo puede ayudarnos a todos. Además que ustedes están en Europa, con un altísimo nivel de competitividad y la idea es que compartamos información con frecuencia con ustedes y con tu programa Emprende y Emprende Digital. Pues mira, ahí hay un tema que considero importante en cuanto a la presencia de Venezuela, de Latinoamérica y demás. Y es que el puente natural, el camino de entrada a Europa es España. Hay muchas empresas latinoamericanas que vienen y se instalan a España porque además en Europa hay ayudas para las empresas latinoamericanas. No tienen que estar radicadas en España. Chile las está aprovechando, creo que Argentina también, Panamá también está en proceso de aprovechar esa serie de ayudas. Que no se trata de que te den dinero a fondo perdido, sino de que te ayuden, te den información, a lo mejor te den una cantidad de dinero, depende, y sobre todo también al final de que ayuden a la internacionalización. Porque ¿qué es lo que quiere toda la empresa que se crea? Internacionalizarse. ¿Cuál es el mercado en el que podemos mirar cómo se producen estos procesos de internacionalización, cómo se hacen los ensayos para que esto no fracase? Pues ese mercado es Israel. Israel tiene 8 millones de habitantes, es una potencia turística, pero además es una potencia tecnológica. Cuando lanzan algo ellos saben que no van a poder venderlo en Israel solo porque se mueren de hambre. Y entonces consiguen internacionalizarlo y que esos productos lleguen a todo el mundo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir los españoles y los latinoamericanos. Si tenemos que aprender de los israelíes, aprendemos. Si tenemos que aprender de los americanos de Silicon Valley, pues aprendemos. Pero vamos a internacionalizarlos, a internacionalizarnos, porque al final estamos creando riqueza para nuestro país, para Venezuela, para Latinoamérica en general, para España, para quien sea. Porque cada vez que creamos riqueza, ayudamos a la gente a salir adelante. Y eso es importante, porque el emprendedor no tiene que pensar solo en ganar mucho dinero, que está muy bien, sino también en que parte de ese dinero revierta a la sociedad. Y eso, cuando tú te internacionalizas, es mucho más fácil. Así es. Bueno, queremos agradecer la intervención en el programa nuestro de hoy, de el periodista muy premiado en España y Europa, Juanma Romero, presentador del programa Emprende y Emprende Digital, en la importante cadena televisiva, Televisión Española. Muchísimas gracias, Juanma, por tu intervención, que esperamos que con frecuencia esté con nosotros. Muchas gracias, Juanma. Estaré encantado. Muchas gracias por acercarme al pueblo venezolano y latinoamericano en general. Muchas gracias. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Funtank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtank, la estrategia es la base de la ventaja.